Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. Debido al avance imparable de la tecnología, hay aparatos que quedan obsoletos muy rápidamente. Los computadores, televisores, tablets, celulares, entre otros equipos tecnológicos, generan residuos que deben tener una adecuada disposición final, debido a que sus componentes albergan una serie de materiales altamente contaminantes. Los residuos tecnológicos o electrónicos causan serias afectaciones al medio ambiente, ya que muchos de ellos contienen metales pesados dentro de su estructura, como es el mercurio, entonces eso se acumula en los ecosistemas, ocasionando daño a la fauna, a la flora, y pues siendo un gran factor de contaminación al medio ambiente. Las recomendaciones es que no lo saquen al carro de la basura. Es importante darle un adecuado uso a las baterías cuando ya no las vamos a seguir utilizando, porque son altamente tóxicas, entonces lo ideal es que no las depositemos a la basura, sino que busquemos lugares como este, que tenemos la capacidad de recoger y almacenar este tipo de elementos, y darle una disposición final. Nosotros aquí recogemos todo lo que tiene que ver con baterías de teléfonos, de tablets, de celulares, de controles, las baterías, incluso los relojes, que son de las más tóxicas de todas. Hay algunas baterías que por presión existe la posibilidad de que lleguen a explotar, e incluso contienen algunos elementos tóxicos, los cuales al tener contacto con el aire pueden ser incendiarios. Según la literatura hemos podido encontrar que una batería tiene la capacidad de contaminar aproximadamente 600.000 litros de agua. Nosotros le hacemos la recomendación a los televidentes de que lo que tengan en la casa, que no lo utilicen, que si los pueden hacer llegar, porque esto también puede afectar el medio ambiente. Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, se genera cerca de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año. Es importante llevar estos residuos a los lugares adecuados, ya que en la basura electrónica encontramos una gran variedad de materiales y plásticos valiosos. Muchos de ellos son técnicamente recuperables, aunque existen límites establecidos por el mercado. Grupo San Germán. Viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.